Muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí estoy con las transacciones para CVS. Estas ofertas van a empezar abril 16 y se terminan abril 22 del 2017. Les recuerdo que no vamos a recibir libritos de cupones, así que no vayan a comprar sus periódicos. La primera oferta que les hice es en los Revlon. Estos son los pintagüñas. La oferta está que si compramos uno, vamos a recibir un CV de $3. El límite son $6. Estos van a estar a $4.99. Vamos a pagar $4.99 por uno y nos van a regresar los $3 en CV. Al final, después del CV, nos va a quedar a $1.99. Para esta oferta no tenemos cupón. La siguiente oferta es en los Maybelline Babylip. Estos van a estar a $2 por $6. El límite es $1 por tarjeta. Aquí vamos a comprar dos y vamos a usar dos cupones de $1. Estos están disponibles en coupons.com. También vamos a usar $3.00 off. Este es un cupón que va a estar disponible en la tarjeta. Los va a mandar CVS a las tarjetas. Así es de que si usamos ese cupón de la aplicación, vamos a pagar $1.00. Y si lo dividimos entre los dos productos, cada uno nos queda pagar a $0.50. Y ya les muestro los cupones que vamos a utilizar para esa oferta. Son estos los cupones. Están disponibles en coupons.com. Así que pueden ir a printear esos cupones para que hagan esa oferta. Y la siguiente oferta es en estos Maybelline. Estos Grey Lash Máscara. Estos van a estar a $2.00 por $9.00. El límite es 1. Aquí vamos a comprar dos. Y vamos a usar un cupón de $3.00 off que nos va a dar la aplicación de CVS el mismo día que empieza la oferta. Este cuponcito hay que enviarlo a la tarjeta para que lo podamos usar en esta oferta. También vamos a usar dos cupones de $3.00. Estos están disponibles en coupons.com. Después de esos cupones, no vamos a pagar absolutamente nada. Esta oferta nos queda totalmente gratis. Y estos son los cupones que vamos a utilizar para esa oferta. Vayan a printear estos cupones que están disponibles en coupons.com. Y la siguiente oferta que les hice es en el jabón AHAG. Es el botecito de 12.6 onzas. El límite es 1. Este jabón va a estar a $0.88. Y la caja roja nos va a dar un cupón de $0.39 cuando escaneemos la tarjetita. Así es que después de usar ese cupón, se paga $0.49 por ese bote de jabón para lavar los platos. También la otra oferta que sale a muy buen precio es en estas sopas Well Yes. Estas van a estar a $2.00 por $3.00. Aquí vamos a usar un cupón de $1.50 de descuento en la compra de dos. Más vamos a usar un cupón de $0.75 que dio la cajita roja. Después de esos cupones, se paga $0.75. Si la dividimos entre los dos, cada sopa nos queda pagar a $0.37. Y este es el cupón que vamos a utilizar para esa oferta. Este salió marzo 12 Smart Source. Y este es el cupón que vamos a utilizar también para esa oferta. Lo dio la cajita roja de $0.75. Así es que después de esos cupones, esta sopa nos va a quedar a $0.37. La siguiente oferta es en las Gillette Venus Razor. La oferta va a estar que si compramos dos, vamos a recibir un ECB de $10. El límite es uno. Aquí vamos a comprar dos. Estas Gillette, el precio regular es $8.99. Estas son las más baratas, son unas celestes. Por dos, hace un total de $17.98. Vamos a usar un cupón que dio la caja roja de $5 off en la compra de NIGLEG Venus Razor. También vamos a utilizar dos cupones de $3. Estos salieron en el P&G de abril. Y después de esos cupones, se paga $6.98, pero no regresan los $10 en ECB. Y al final, esta compra nos queda con $3.02 de Moneymaker o ganancia. Excelente compra de estas Gillette. Así es que aquí les muestro el cuponcito que dio la caja roja. Es este el cupón. Y estaríamos usando dos cupones de el P&G. Son estos los cupones. Se usan dos cupones de esos para esa oferta. Y la otra oferta es en esta espuma para afeitarse. La marca es Beauty Silk. El límite es $1. Y la oferta está que cuando compramos dos, vamos a recibir $2 en extra care bag. Y tenemos cupones que salieron febrero 26, Red Plum. Y son de $0.50. Es este el cupón. Si es que se necesitan esta crema para afeitarse, pueden aprovechar. Todavía tenemos estos cupones vigentes. Se vencen abril 30. Y la siguiente oferta que les hice es en esta de gasta $30 y recibe $10 en un ICB. El límite es $1. Aquí vamos a comprar un paquete de cotonel. Este es papel del baño. Este va a estar a $9.99. También vamos a comprar dos paquetes de bolsas de basura Healthy. Cada paquete va a estar a $6.99. Por dos hace un total de $13.98. También vamos a comprar tres botes de jabón para lavar ropa. Armen Harmen. Estos van a estar a $2.99. Por tres hace un total de $8.97. Por todos esos productos es un total de $32.94. Aquí vamos a usar un cupón de $1 off en la compra del papel cotonel. Este salió febrero 12 Smart Source. También vamos a usar dos cupones para las bolsas de basura. Estos salieron $4.99 Red Plum. Y vamos a usar tres cupones para el jabón Armen Harmen. Estos están disponibles en cupons.com. También vamos a usar el cupón móvil que nos va a dar CVS el mismo día que empieza la oferta. Este cupón tenemos que mandarlo a la tarjeta. Y es de $1 off en la compra de uno. Y también vamos a usar un cupón de $1 off en la compra de seis que dio la cajita roja. Después de todos esos cupones se paga $26.94. Y si quitamos los $10 en extra que nos van a regresar. Esta compra nos queda por $16.94. Si la dividimos entre los seis productos. Cada uno nos queda a pagar a $2.82. Y estos son los cupones que vamos a utilizar para esta oferta. Este es para el papel. Y este es para el jabón. Y este otro es para el jabón también. Porque estamos comprando más de $6. Podemos usar este cuponcito. Así es que sale a muy buen precio. Pero lo mejor es que Ibota tiene dos reembolsos para las bolsas de basura Healthy. Y es de $1 en la compra de un paquete de color negro. Y $1 en la compra de las bolsas blancas. Así es que vamos a comprar un paquete de las negras y un paquete de las blancas. Y si procesamos esos dos reembolsos. Esta oferta nos va a quedar por $14.94 después del rebate. Así es que hay muy buenas ofertas. Espero aprovechen que tengan un excelente fin de semana. Y los veo en el próximo video. Adiós.